Bienvenidos a MYSTERY, un Indie Game Curiosity and Secret of Truth Bueno... Ok... Ummm... Uhhh... Was... Sprint... No, no, tres para sprintar Was... Para disparar o tirar Aja... Tendremos arma Maybe... A gun... Aja... I mean it's like a nun I'm in the airman What's that? Uhhh... Um... Um... My name is Ad I think I'd like to play an internet I don't know if you've heard of the story or not But what I've heard about the people who are waiting for me Are there a place that's still afar That's where I'm trying to find a place ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasó? y llegaste a mi casa y llegaste a mi casa. Y aquí te mandaste la historia y la historia de la historia. Hay una pared Algo está claro, tenemos vida Y este es un hospital psiquiátrico ¿Qué estás haciendo aquí? Qué buena pregunta ¿Con qué pintaron eso? Un spray vencido Pero... un spray chota Atapé Juli, me jala Sujulo, jula Se enojó porque hablaste mal de su idioma Ya vi ¿Qué es eso? Teclado, no hay mouse, no hay pantalla Así que estamos grabando nosotros No, era lo mismo Sí La pobreza, la pobreza Después te preguntás ¿Por qué nos pueden dislike los árabes? Bueno, ellos no sé por qué ven No entiendo por qué ven los videos Mirá, hasta le censuraron la cara, Dios Espero que no vaya a aparecer esa cara de... Fue muy bitch esa cara, che Maldito La vamos a coger re fuerte esa cosa ¿Qué es eso? ¿Hongos? Anda a saber, está en árabe Ah, un pasillo largo Acá hay un screen ¿Qué te digo? Es el mismo, es el mismo, bicho ¿Qué te digo? Pero ¿por qué se ve tan feo el fondo? Es como verde así Ah, este lugar es muy aterrador Oh, pobre, pobre de vos sería Pobre person No, dice you, poor person Ah, vos pobre person Sí, vos, pobre de vos Punto Se me abrió otra puerta, muy bien Che, me cortaron... ah, no Yo me cortaron Ok Uno está yendo orinando Otro está viendo si es hombre o mujer El otro está durmiendo parado Y el otro está tomando algo Está drogando Yo bajalo, bajalo Lo peor de todo es que, mira Tiene pajita, ¿no? Sorbete Entonces Está como tomando así Cuando no más debía O ese puede ser líquido Simplemente Aquí está cayendo su boca No critique a lo Ese fue ciencia No, no tiene audio ya Uy, está gastado el audio Eh, viste que se abre para... Ahí está la cerradura Está del lado derecho Eh Ah, no, está bien, está bien Mira, ahí está Ah Está bien, está bien Pero yo no recuerdo mucho Que las puertas estén Ajá Tiene tos No había manique Ajá, ahí sangre Fine Do whatever you want Sí, sí Si me metís Se me arraba la puerta Y no me daba vuelta Nunca me enteraba Exacto Qué juego chato Dios ¿No había una puerta ahí? Yo hubiera jurado que había una puerta ahí al lado izquierdo Sí, no, ni tan me parecía Ah Un nuevo paciente llegó hoy Y lo revisé Eh Bueno, su situación El nuevo paciente parece No sé qué Está tapando con el dedo No se puede mover así Para que lo vea mejor No, since to be Está bien Espíricamente Parecía estar Eh, parecía ser excéntrico Eh, es como si Comenzara a sentir Eh Arrepentimiento De ¿Qué? Eh, por ser una Enfermera Es como si Es como si Empezara a sentir El arrepentimiento De ser una Enfermera Bueno, pues Apreta O Cero ¿Y dónde? No me jodas Ah, lástima que no tenemos Y vamos a hacer otro juego No sé si lo vamos a encontrar Pero Ok Es el mismo calvo Una y otra vez ¿Qué es eso? Una lámpara Del techo Está muy mal hecho esto Es el mismo guaso Una y otra vez De Eh Hay alguien Eh Están golpeando la puerta ¿Eres tú? No ¿Eres tú? O no eres Y abríle Loco Hace horas Que estáis tocando la puerta Y no la abrís ¿Qué es eso? Parece un tipo Que está flotando Yo parpadeé Y me perdí Lo Eh, eso Hay una cosa Que está volando Así O saltando ¿Y por qué no para No para de moverlo? No sé Porque vos tenés Así como Tenés Headachache Headachache H ¿Cómo se dice? Headache Headachache Oh, aquí You got aquí Eso Es del Cario Fear Tuna Cuando agarra un objeto Ah Sí De Half-Life Half-Life Ah, claro Porque uno es esquínero Ah, acá hay una screen Debe ser el mismo pelado Que ha estado apareciendo 40 veces antes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Se laggeó No se me puede laggear Este juego mal hecho Me tiene harto ya ¿Sabes que no? Ya me dio miedo Parece uno de Outlast Algo malo Ha pasado contigo Eh, bueno ¿Qué ahora? No, no hay una llave No hay nada No hay nada 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 Solo venís así Porque es gratis No hay nada Eh, bueno Al menos los árabes Lo intentaron Con Half-Life Tardó como 8 años En entrar al juego Es como que Venía medio Boom Y al final No sé si me abrieron 40 juegos iguales Capaz que hay otros En otra dimensión Que están jugando lo mismo En la computadora tuya ¿Por qué sacastele aquí? Hmm, estamos como Con una llave De que no sabemos Dónde va O es la llave Que gastaste Para esa puerta Que no tenía nada O es acá Oh, sí Creo que usé la llave Dos veces Ahí aparece algo Ya va a ver Que algo va a aparecer Oh, otra nota Hay un nuevo paciente No El nuevo paciente Se volvió Más psicótico Para de golpear, loco No No está hablando O respondiendo preguntas El doctor dice Me dice Que es peligroso Y que ha cometido Horribles crímenes Y hay otra Otra más Cero 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 Hay otra arriba Otra notita No, no Otra Eso O es Decoración Ah Está pegado Ah, bueno Tendría que haber Una llave por acá ¿Cierto? Supposedly Ese candado Está puesto horizontal Está todo horizontal Está empujando Toda la Yo no sé No hay nada acá Buenas Venimos de nuevo Porque no encontramos Nada Puerta que están De corazón Volver Para atrás Esta es la puerta Que se escuchó Que estaban pateando ¿Estaba cerrada eso? ¿Qué? Oh Si a alguien No le cae bien La enfermera Pobre Pobre tipa ¿Ya está? ¿Te love me? I want to cut your neck Ay, qué buen niño Pendejo Quiero cortar tu garganta Y ver cómo sale La sangre de tu ser Hasta que mueras Primero toma tu medici Vieja chamba Se escuchaba Pendeja güey Si, todavía me ha sido Preguntándome Que tengo vida En la cabeza Porque va a parecer Así como algo Super maligno Pero me cago en El doctor Es lo que Te va a salir De nuevo El calvo ese Que parece que Aparece por tiempo O qué sé No, yo lo empiezo A extrañar ¿Eh? No, eres No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Estamos aquí ¿Tú tienes una caja? ¿Tú tienes una caja? ¿Tú tienes una caja? ¿Tú tienes una caja? Voy a hablar la otra habitación grande ¿Ah, la de la camilla? ¿Sí? ¡Sí! ¡In da face! ¿Por qué se abre de alguna? Porque no sos tan gordo Tiene que haber They have to be aquí Over there Siempre se encuentran Como en un costadito ¿Qué sé yo? ¿Son esas llaves Que tenés que pasarle al lado? Sí, creo que se hacen Con tocar Bueno Parece que no está acá ¿Me la habré dejado Donde está la cabeza? Puede ser También no encontramos nada ahí Acá por lo menos Encontramos una en otra O sea, arrastrille todo el lugar Me jode Perderme estos juegos chotos Porque es un tan choto Que no da ganas Ni de perderse Ah, saqué la carne ¿Está abierta? Ninguna puerta Queda abierta Ah, no Esto es nuevo Ok Es muy Voy a buscar la puerta Que estés agarrando Todo silencio Así No tiene ni música Esta cosa No Debería ponerle algo Por lo menos ¿Viste que la música Es lo que más te da miedo? Sí Es la ambientación Este es puro silencio Ya es línea Cuando uno se acerca Se mueve Mira la textura Y creo que estaba en High quality ¿No? Sí Está en la Bueno No diga high quality Está en la mayor Soportada Por este juego Ojo, eh No todos No todos los juegos Pueden así No Algo le pones lo máximo Igual Sí Se echa en la paraderra Otro error No sé Se ve rara Las baldosas Es como media mugre Mira Va blanco y negro Y negro y negro De pronto Ah, Julio Ahí está Bien el juego Es en serio No olvides De salvar Para que puedas Volver Si te llaman ¿Por qué Iríamos a morir? ¿Por qué Esto está en árabe Y esto está en inglés? Porque lo que hicieron hacer Es como si vos hicieras un juego Estuviera todo en árabe Los carteles Y Ajá Porque yo sé que vos sos árabe Toda la gente Hola, 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 hola Frosso Un día En un viaje A él le dice Una dominicana ¿Para cómo? La tipa era Un asco La tipa le dice Eh ¿Qué cara de árabe tenés? ¿Vos vas a grabar Nueve de estas? Sí ¿Qué le hace? ¿Y ese me dijo cara de árabe? Oh, clínica dental Anda Anda ¿A qué saltan? ¿El mismo tipito que algo? Casi ¿Qué? No habla No responde preguntas Qué raro Sí Otro para bajar la palata Bueno, el tipo Los médicos Se extrañan Porque no tienen como Explicarse la cosa que le pasa En el tipo Es medio extraño Entonces bueno, más peor hay que tenerlo acá Y cubrirle todos los problemas Che Deja de romper las ventanas Loco ¿Quién paga los arreglos de los ¿Qué estás riendo? Sí Muy buen chiste, muy buen chiste Che, ¿cuántas cosas tiene? Creo que un dolor se volvió medio crazy ¿No habrá algo en el medio, medio, medio De la sala? Que a veces hay como No Che, esto está bueno para jugar al ajedrez En este piso, ¿no? El ajedrez gigante Te paras ahí Alguien viene y te golpea Y te paras Ahí hay un cartel ¿Dónde estás buscando? ¿Qué estás viendo? Con una cara así Una cara de malo, con ceja Como quieras Esa es bosta A ver Bajar la velocidad que si no quedás acá 1, 6, 8, 4 ¿Eh? Puede ser una clave 1, 6, 8, 4 Acordate ¿Dónde está el 6? Entre el 130 y el 180 No, no puede haber Sí, eso es un 6 ¿Por qué? Mira esto Vos vas de 130 Y de pronto vas a 100 130 160 Y otro debería ser 190 Pero bueno Por eso Está mal hecho esto Pero bueno Esa puede ser la clave 1, 6, 8, 4 Solo que a saber el orden ¿No? Pero o sea ¿Cuándo va a parar? O sea Vos no podés ir No te puede marcar Que vas a 130 ¿Pero qué sabés Cómo son los autos árabes? Es una bosta Está mal hecho Por lo menos ¿Esto era Scream nomás? Ah, y aclaro No todos los Scream Asustan Porque si son tan chotos Como eso No asustan Por si alguien Hace un juego Y si los repetís Y si los repetís Tanto No dan miedo Sino que te hartan ¿No tan chotos? Hola Le aquí Ni siquiera decía You got the key Sería bueno Sería bueno Que hubiesen puesto algo atrás Al menos No, le voy a mandar Algo a los árabes Para que Rearme en esta voz Habla jamaja la más Sucuruput masa Samalaja Al menos lo intentaron No Hay algo atrás mío Al menos lo intentaron Men Bueno, si Es el primer juego árabe Que veo Indie game Bueno Pero esta Esta Este juego me suena La va Por lo menos Había otro juego Que íbamos Creo que íbamos a hacer También a dejar life Porque tenía la vida así Si Había la puerta De esta ¿Esta estaba cerrada? Ah Hola Mannequin Bastante duro El mannequin ¿Qué pasa si lo bugeo? No Porque Si no Es que sé que me voy a trolear Me voy a dar vuelta Y lo voy a traer encima Vas a ver Se volvió oscuro Más Che, mirá Es así No tiene llave Si querés entrar Pasa Si no Ey Más vale que vos No tienes nada que ver Ya agarraste una llave Si Pero si me hacen los locos Mira, scream Ah, para donde es la llave Que se yo No vi otra puerta cerrada No me acuerdo Creo que te tengo No, de acá venís No, creo que tenés que dar la vuelta ya Ah, acá ¿Cómo está tu paciente? Bueno Nada Nada nuevo Me lo le pregunto Y no responde Es meticuloso Me está haciendo enojar ¿Y qué dice la policía? Ah Lo único que sé Es que ha matado dos personas Ah Dice por mí Lo hubiese sacado Hace mucho tiempo Pero la policía Dice que lo mantenga acá Bueno Parece que al tipo Lo quieren despachar De la sala Del asilo Así que Van a estar Como planeando Los nuevos doctores Hacer al Hay un perro ¿Qué es eso? Es a la vez que Entra un perro Y una persona Que es asco Hoy el doctor Vendrá De un doctor Vendrá de otro hospital Me han dicho Que tiene mucha experiencia Y es muy Habilidoso Espero que sea amable A ver Ese es mi corazón Ese es mi corazón El uno El uno lo probaste Sí Y cuatro Cuatro Entra el seis El seis No lo habías probado ya No El uno y el cuatro Por lo menos Uno Uno Cuatro Ocho cuatro Es ¿Cómo es la clave? ¿Cómo es entonces? Seis Uno Ocho Cuatro Ocho Cuatro ¿Y qué puerta abrí? Ah, no sé Salí A ver Igual Será la puerta De salida Para copas No, ahí no era la puerta Que estaba sola Igual Igual Una vez se abre Hasta que te encierra Un monstruo Ahí al pedo Y falta Te encierra Ahí un guachín Un guachín No, voy a guardar Sabe de cambio ¿Quién va a grabar Nueve veces Este juego de shot? No me sale todavía Lo guardé muchas veces ¿No? In the face ¿Y esa? Al rey que le metió llave a la puerta Yo todavía no sé Cómo iba el orden Del Hay una puerta grande Ahí está Está para darse la cara Contra la puerta Ahí ¡Pum! ¡Pum! ¡Perros! Eh... En modo en que el paciente Se ve Se hace más extraño Que tiene una Una apariencia ¡Oh! ¡Fuera! 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 Tiene una apariencia Malvada ¿Y hasta dónde Hay dónde hay que escapar? ¿Dónde hay la puerta Recordá tu entrenamiento ¿Se trago? ¿Se trago? Pégale Bueno No me deja Es un bicho de Silent Hill ¡Dum! 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 ¡Minecraft! ¡Son juegos de alta tecnología! ¿Algú lo jugaste? ¿Jugaste esa cosa? Eh... ¿Cuándo era el chico Lo probé? ¿Pero con una diamond? No fue nada ¿Por qué ese bicho de Silent Hill Con coso extraño? ¿Y por dónde es la puerta? Ah, creo que es la que estaba así Durante el juego No te olvides De salvar Eh... Sí No puede ser Eh... Pero le pegué varias piñas Bueno, pero ¿sabés dónde salís? Si fuese Street Fighter Ya le habría ganado No, pero no le pegué Se ve que no es la solución Hasta le sale sangre Cuando le pegué No, pero no sirve nada Street Fighter Así que vos solo salís Ok Pero... Si estuviese en Street Fighter Hubiera ganado ¿A mí qué me importa? Vos tenés que irte Vos ya Esa la... Vos ponen una jugueta de Street Fighter Sí jugué a Street Fighter, men Y al Mortal Kombat Y a todos esos juegos Así que no digas que no Es como el de Castlevania Sí, pero no ganaste Castlevania Sí, lo gané Que es la primera vez Que lo tuvimos Eh... ¿Para qué lo tuvimos? ¿Para Wii? No, lo tuvimos para Wii Solo que después No anduvo más No, Street Fighter no Mortal Kombat Ah, Street Fighter no No, no Te va a aparecer atrás No, pole Ah, ya leíste No, no, no No, no, no Esta hueá es la que lo La llave Oh, pero se desliza No, no, no No terminé de leer la nota Corre, corre, mon Eh, no, andá Con la puerta chota Y no la puerta atrás No habrá sido la puerta atrás Pero de ahí venía Pero de ahí venía ¿Por qué no te trabe ahí ahora? Porque creo que te trabaste por tu culpa la última vez No, ves, me hace eso y se me tilda Oh, tampoco te descanses tanto Si no te va a violar Me va a violar Oh Corre, boludo Corre Se rebuguió Espero que le haya gustado el juego Que se rebuguió Ahora estoy abriendo la vuelta A ver, ahí está Si no se puede Porque está bogeado Está roto el juego No puede ser, men Es que también Mirá el juego de mierda Que me hace jugar Ey, el otro era peor Pero el otro No se salió Pero el otro Lo elegí yo, a decir Y lo elegí yo Ahí se lo pasamos sin traorno Y sí, pero ahora no lo tenemos No lo tenemos Porque alguien lo borró Y se grabó sin audio Yo cuando lo borré Porque vos estabas presente Cuando lo borré Vos no dijiste nada Porque yo confié en que el audio Se iba a escuchar Y ahora el juego Pero como que tenía un sonido Tan elaborado No me importa Hay que correr eso Una vuelta craper Oh, ya sé cómo vamos a buscar el juego Te acordás que la imagen Que tenía al principio Tenía una aguja para coser Ajá Bueno Esa es la imagen Está en uno de los topes Esa que me mostraste Bueno, déjame leer bien esto A ver No hay modo de ocultar el hecho Que el nuevo doctor Es excéntrico Se ha vuelto loco O el hospital mismo Le hace perder la cabeza O me hace perder la cabeza No sé, fue el último Estaba en sombras No agarraste la cabeza No podías correr ¿Qué es corriendo? No me jodas Vete la velocidad La que corre Straight ahead Ojalá se lo he trabado Con la puerta Acá siempre te pega Es que tengo que girar Parece una moto El guasa Avanza tan recto Tan lineal No se mueve nada Simplemente avanza De derecha No, simplemente se buguea ahí O es al final ¿Qué pasó? Así que Está andando Ah, es la Es la escena final Hace mucho que no voy al baño Voy a explotar Perdiste por no ir al baño ¿Qué? ¿Qué dais? A este juego de mierda Se nos salió el final Se nos salió el final Copyright Así que No, pero ahí pede eso Al final No, no Turki Al Harajil Espero que lo hayan disfrutado Y nos van a joder con el copyright Eh, nos vemos en otro Ah, esta canción debe ser árabe No, debe estar Nos vemos en otro juego Chau